Noche soñé yo contigo del amor que he perdido El amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amaban, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque no lo cambie, amor, no hayas notado Tus labios me decían que amo, pero en tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo sufrí hasta el fin, no te quiero ver Pasamos una noche amando y la otra peleando Aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me decías que tú me dices un milagro Y tú me dices un milagro Y tú me dices un milagro Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo sufrí hasta el fin, no te quiero ver